Noticiero Ciudadano Un incendio en un hotel en la ciudad más poblada de Pakistán deja varias víctimas mortales Amigos muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en este lunes 5 de diciembre Iniciamos con mucha alegría este noticiero pues estamos conmemorando los 482 años de fundación de la capital Así que seguramente muchos de los capitalinos ya están listos para vivir estas fiestas Nosotros estamos listos para mantenerla informada, iniciamos El presidente de la república Rafael Correa en compañía del presidente del consejo de directorio del IES Richard Espinosa Inauguró el centro médico familiar de especialidades y diálisis La Mariscal Una obra hospitalaria del IES al servicio de los afiliados La revolución en la salud no se detiene Muestra de ello es el centro médico de especialidades La Mariscal del IES Que abrió sus puertas a la ciudadanía La moderna infraestructura cuenta con la unidad de diálisis más grande del país Previo a ser inaugurada, el presidente de la república recorrió las instalaciones Soy un afiliado voluntario del IES Y hoy más que nunca me siento respaldado al tener que recibir una atención médica de calidad Por su ubicación estratégica en el centro norte de Quito Ayuda a descongestionar la atención de segundo nivel Que actualmente brinda el hospital Carlos Andrade Marín de tercer nivel Ahora con este nuevo centro médico familiar integral y de especialidades y diálisis La Mariscal Mismo que va a poder servir a todos ustedes en esta nueva modalidad de domingo a domingo El centro médico La Mariscal será un referente en la atención de los pacientes con insuficiencia renal A esta área con 43 sillones para diálisis acudirá un promedio de 130 pacientes diarios Quienes agendan alrededor de 13 citas mensuales cada uno La atención directa del IES en infraestructura propia a los pacientes renales reducirá las derivaciones a las clínicas privadas Donde un paquete de diálisis de 12 a 14 sesiones tiene un valor de 1456 dólares que lo asume el IES Antes los pacientes que necesitaban hemodiálisis o sacaban de su bolsillo los casi 1500 dólares mensuales que cuesta un tratamiento O sencillamente se morían No había noticia, era normal que se muriera la gente si no podía acceder a los servicios de salud Ahora que gastamos decenas de millones de dólares como siempre vio ser para salvar estas vidas Ahí sí el supuesto gasto público es titular, derroche Sí, seguiremos derrochando, derrochando alegría, derrochando vida, vida plena para todas y todos La moderna casa de salud cuenta con 18 camas para procedimientos de corta estancia Atenderá en 64 consultorios y más de 20 especialidades médicas Se estima que brinde 418 mil atenciones anuales y 1 millón 200 mil personas son beneficiados Cómo no emocionarse y ojalá que el próximo gobierno les pueda hablar como les puede hablar este presidente Mirándolos de frente con transparencia, con contundencia, con convicción poder decirles misión cumplida Falta mucho por hacer pero nunca se ha hecho tanto como ahora compañero Y el país ha cambiado en forma definitiva y lo vemos, lo vemos en cada paso que damos Este moderno centro médico cuya inversión supera los 34 millones de dólares Es parte del plan intensivo de la nueva infraestructura hospitalaria que ejecuta el Instituto de Seguridad Social Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano 54 millones de dólares se invirtieron en la remodelación de la vía Pifo-Papayacta La obra ya está concluida y fue ampliada de dos a cuatro carriles La ampliación de la vía Pifo-Papayacta que une a los poblados de Pifo Ubicado en la provincia de Pichincha con el cantón Quijos en la provincia de Napo está lista El tramo beneficia a más de 2 millones de habitantes y en la ampliación se invirtió más de 54 millones de dólares Como transportistas de aquí, de la compañía Cici Trans, de la parroquia de Pifo, nos sentimos bien contentos al saber que tenemos una vía de primera Había muchos accidentes, pero hoy con la carretera que hasta mejor han disminuido los accidentes y pueden venir tranquilamente hoy a visitar la parroquia de Papayacta y a disfrutar de esas buenas aguas Los trabajos realizados en esta obra consisten en la ampliación de la carretera de dos a cuatro carriles dos por sentido de circulación Adicionalmente, cuenta con una ciclovía de tres metros de ancho y la construcción del nuevo puente Tambo Esperemos que se dé buen mantenimiento a la vía y se la mantenga en este estado Las vías se ven en muy buen estado Creo que es una buena inversión para mejorar el transporte, para dar más acceso turístico al país Esta obra mejorará las condiciones de vida de los ciudadanos que viven cerca del proyecto Además, promueve el desarrollo económico y productivo de la sierra y Amazonía facilitando el traslado de productos en menor tiempo En Quito, Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano La provincia del Guayas fue la localidad en donde el vicepresidente de la República, Jorge Glass, cumplió su agenda de trabajo En la siguiente nota le contamos las actividades que desarrolló el segundo mandatario Como parte de su agenda de trabajo en Guayas, el vicepresidente Jorge Glass mantuvo un encuentro con agricultores de la Unión Nacional de Cañicultores del Ecuador 11 en su sede del Cantón El Triunfo El segundo mandatario realizó un recorrido por este centro que cuenta con un laboratorio de investigación para el control de enfermedades y plagas de la caña de azúcar y el desarrollo de nuevas variedades de esta planta El laboratorio funciona desde hace 10 años, llevando adelante importantes avances como la variación genética de la caña de azúcar para obtener una planta de crecimiento más rápido y resistente a las plagas Posteriormente, Jorge Glass se trasladó a Novol donde participó en la inauguración de la primera etapa del sistema de agua potable para el sector Narcisa de Jesús y la construcción del sistema de alcantarillado sanitario para la localización Lonarsan de Novol El Banco de Desarrollo del Ecuador entregó un crédito de 4.1 millones para la ejecución de las obras que benefician a más de 10.000 habitantes El evento se desarrolló en las afueras del municipio donde también se realizó la firma de un convenio entre el GAD de Novol y el Banco de Desarrollo del Ecuador para el levantamiento catastral de las zonas urbanas y rurales del Cantón Finalmente, se efectuó el encendido del árbol navideño de la ciudad en presencia del vicepresidente Jorge Glass y de toda la población Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano Amigos, hacemos la primera pausa de esta noche Al regresar le contaremos sobre el decreto que emitirá el Ejecutivo al CNE para la consulta popular respecto al pacto ético Regresamos en un momento Regresamos en un momento Regresamos en un momento Regresamos en un momento Continuamos con la información El directorio ejecutivo del Banco del Sur busca constituir a esta entidad como un puntal de la nueva arquitectura financiera regional Su presidente, el uruguayo Pedro Pounomo destaca el beneficio y el desafío que representa este gran proyecto Banco del Sur inició su fase preoperativa abriendo sus cuentas en Suramérica las cuales hasta finalizar el primer año captarán 90 millones de dólares de capital en efectivo En la sede de UNASUR en la mitad del mundo se instaló el directorio ejecutivo del banco integrado por representantes de Venezuela, Uruguay, Ecuador y Bolivia La presidencia ejecutiva estará presidida por el uruguayo Pedro Pounomo Bueno, es un desafío importante Sabemos cuáles son los problemas Vivimos en un mundo de bloques, un mundo interconectado donde las regiones deben tener objetivos comunes, estrategias comunes de manera de poder enfrentarse a ese mundo de bloques El directorio pretende constituir al Banco del Sur como un puntal de la nueva arquitectura financiera regional que enfrentará las restricciones externas con alianzas con otros bloques regionales De acuerdo con las previsiones, el banco contará con una inversión de 7 mil millones de dólares distribuidos entre sus integrantes de acuerdo con las economías de cada uno En este sentido, los países más grandes como Brasil, Argentina y Venezuela aportarán con 2 mil millones de dólares cada uno mientras que Ecuador y Uruguay les corresponderá un ingreso de 400 millones de dólares y Bolivia y Paraguay entregarán 100 millones de dólares Tendremos que encontrar instrumentos desde el lado de un banco de desarrollo para empezar a financiar proyectos que nos fortalezcan en el sentido de mejorar nuestra soberanía para potenciar nuestras posibilidades de desarrollo El Banco del Sur además se constituye como alternativa para ayudar a repatriar capital necesario para el desarrollo de los pueblos sudamericanos y garantizar la ejecución de proyectos regionales Además, busca un mecanismo para financiar el conocimiento y el desarrollo científico-técnico debido a que no existen programas destinados a la investigación a nivel zonal Y hay algunos elementos claves que ya se vislumbran donde el banco puede tener un rol importante La infraestructura es un elemento clave Nuestro continente está en un retraso sistemático Ha venido descendiendo, quizás Ecuador sea una excepción en la inversión de infraestructura necesaria para estar en condiciones de enfrentar los retos El 9 de diciembre de 2007, los países integrantes suscribieron el acta fundacional de la institución Según estimados del Banco de Pagos Internacionales, América Latina tiene más de un billón de dólares fuera de esta zona geográfica y más del 75% de ese monto se encuentra en Estados Unidos Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano El Ejecutivo emitirá el decreto que dispone al Consejo Nacional Electoral CNE convocar a la consulta popular sobre el denominado pacto ético Este miércoles el presidente de la República, Rafael Correa, emitirá el decreto ejecutivo que dispone al Consejo Nacional Electoral convocar a la consulta popular sobre el denominado pacto ético El primer mandatario propone que se le pregunte a la ciudadanía si está de acuerdo con que los funcionarios públicos y las autoridades de elección popular tengan una prohibición de tener capitales y bienes de los considerados paraísos fiscales Los paraísos fiscales constituyen una de las peores aberraciones del actual orden mundial por las nefastas consecuencias que producen en la economía planetaria ya que esto significa evasión fiscal, fomento del crimen organizado y del narcotráfico e incluso sostén del terrorismo, en definitiva, corrupción En Ecuador se estima que de 1979 a 2015 se habrían fugado cerca de 30 mil millones de dólares a paraísos fiscales Solo de enero de 2014 a octubre de 2016 han salido 4 mil 520 millones de dólares En el texto presentado por el Ejecutivo a la Corte Constitucional se descarta que la consulta popular responda a una coyuntura electoral Al contrario, se aclara que el objetivo es eliminar la salida de dinero hacia los paraísos una lucha que ha sido una constante del gobierno actual Que el Ecuador está levantando este tema en el ámbito internacional Y ahí nos parece fundamental porque el Ecuador va a asumir la presidencia en unas semanas del G77 en Naciones Unidas, que es el principal grupo de países del sur de mayor fuerza política A partir de la publicación del decreto, el CNE convocará en el plazo de 15 días a la consulta que deberá efectuarse en 70 días Las organizaciones sociales y políticas que deseen participar en la campaña de la consulta popular deberán registrarse hasta cinco días después de la convocatoria especificando la opción a la que apoyarán Según establece el dictamen de la Corte Constitucional si la pregunta es aprobada por los ecuatorianos en el plazo de un año la Asamblea Nacional deberá reformar la Ley Orgánica de Servicio Público el Código de la Democracia y demás leyes que sean pertinentes a fin de adecuarlas al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes de cualquier naturaleza en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular ya que su incumplimiento será causal de destitución Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano Pasamos a otro tema Más de 200 ministros del Ambiente y de otros sectores se reunieron con el fin de identificar casos exitosos de integración de la biodiversidad para el bienestar El ministro del Ambiente, Walter García participó en la décimo tercera conferencia de las partes COP13 que se celebró en el Convenio de Diversidad Biológica en Cancún, México con el fin de identificar casos exitosos de integración de la biodiversidad a través de planes de desarrollo y políticas públicas con el lema Integrando la biodiversidad para el bienestar Este espacio, que reunió a las autoridades ambientales de 196 países estableció un escenario que proporcione el impulso político necesario para avanzar en temas trascendentales y garantizar la supervivencia de las especies en el planeta El evento consolidó el compromiso de los países miembros por trabajar a través de todos los sectores con el fin de integrar a la biodiversidad con marcos institucionales eficaces con pleno respeto por la naturaleza y los derechos humanos El Convenio de Diversidad Biológica está vigente desde 1993 con tres objetivos la conservación de la diversidad biológica la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano Amigos, con esta información hacemos una nueva pausa pero al regresar le contaremos cuáles son las actividades para festejar a la carita de Dios en este 5 y 6 de diciembre Un incendio en un hotel el de la ciudad más poblada de Pakistán deja varias víctimas mortales Momentos de desesperación en el Hotel Richen Plaza de Karachi la ciudad más poblada de Pakistán Un incendio dejó al menos 11 muertos y 75 heridos Según fuentes médicas entre los fallecidos figuran cuatro mujeres y entre los heridos varios extranjeros Los huéspedes dormían cuando comenzó el incendio y muchos quedaron atrapados en las habitaciones Algunas víctimas resultaron heridas tras saltar por la ventana para escapar del fuego pero la mayoría fueron hospitalizadas por problemas respiratorios debido al humo Según autoridades el hotel no tenía alarma contra incendios ni salida de emergencia Los bomberos lograron controlar el fuego luego de tres horas de trabajo Las causas del incendio aún no fueron establecidas Las fuerzas del régimen sirio se abren camino hacia el aeropuerto de Alepo al recuperar un nuevo barrio controlado por los rebeldes El ejército sirio se apoderó lunes de un nuevo barrio rebelde en el norte de la ciudad de Alepo Se trata del barrio de Qadi Askar en manos de los rebeldes desde 2012 anunció el Observatorio Sirio de Derechos Humanos Las tropas sirias respaldadas por combatientes extranjeros en particular libaneses e iraquíes controlan ahora dos tercios de la parte oriental de la segunda ciudad de este país en guerra En los días previos habían conquistado Karam al-Niezar, Karam al-Taján y Karam al-Qatarí El ejército del presidente sirio Bayar al-Assad lanzó una gran ofensiva el 15 de noviembre pasado para reconquistar la totalidad de esta metrópolis del norte de Siria Al menos 319 civiles murieron entre los cuales 44 niños desde el inicio de la ofensiva Y en la zona bajo control del gobierno la artillería rebelde mató a 69 civiles entre los cuales 28 niños Se estima que más de 300.000 personas han muerto en Siria desde que empezó el conflicto en marzo de 2011 Iquito, la capital del Ecuador celebra sus 462 años de fundación reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad la ciudad guarda años de mágica historia Junto al cielo y pegada a los volcanes se extiende Quito capital milenaria y cuna de culturas ancestrales La historia de Quito no empieza ni termina con la llegada de los conquistadores españoles cuya presencia constituyó un importante hito en el curso de la milenaria trayectoria vivida por el pueblo quiteño España avanzó por el callejón interandino y en el camino estuvo a punto de ser derrotada por los bravos defensores de Quito liderados por Rumiñahui quien en medio del desconcierto ordenó arrasar la tierra e incendiar la ciudad y esconder sus tesoros de tal forma que los conquistadores solo encontraran cenizas y de esas cenizas junto a las faldas del volcán Pichincha el 6 de diciembre de 1534 Sebastián de Benalcázar mediante un acta de fundación bautizó a la antigua capital Quito-Cara como San Francisco de Quito la capital ecuatoriana conocida como la Carita de Dios por su belleza inigualable cumple 482 años de fundación su cielo y sus paisajes continúan robando el corazón de quien visite la ciudad eterna Cristina Pavón Noticiero Ciudadano y en sus fiestas la Carita de Dios tiene preparada una agenda de actividades que se la contamos a continuación Quito conmemora sus 482 años de fundación con alegría música, luces y cultura este 5 y 6 de diciembre a partir de las 9 horas el Palacio de Carondelet abre sus puertas al público para que puedan disfrutar de los recorridos de la Casa Presidencial en cuyo interior se exhibirá la muestra fotográfica Miradas de Quito son cerca de 40 imágenes que cuentan los cambios estructurales del Centro Histórico y sus alrededores desde 1890 hasta 1930 este trabajo gráfico es una investigación del Ministerio de Cultura y forma parte del archivo histórico de esa institución en estos dos días los guías del Palacio realizarán los recorridos cortando coloridos trajes de la colonia que representan al Chulla Quiteño y a la Quiteña Bonita los quiteños y turistas en general también podrán disfrutar este 5 de diciembre de la noche de las plazas a las 16 horas en la Plaza de Santo Domingo se realizará la fiesta de pueblo y música tropical a las 19 horas en Kumandá Parque Urbano se encenderá la fiesta electrónica mientras que a esa misma hora se efectuará la serenata quiteña en la Plaza Grande con la presencia de cantantes como los hermanos Miño Naranjo Nicole Rubirá Daniel Páez Orquesta de Instrumentos Andino y Yavirac finalmente a las 20 horas la Plaza del Teatro será el escenario de la fiesta flamenca El martes 6 de diciembre se llevará a cabo la Misa de Acción de Gracias a las 8 horas en la Iglesia de la Catedral y la ciudadanía podrá disfrutar de los museos de Quito que trabajarán en horario extendido A partir de las 16 horas el Teatro Nacional Sucre acogerá la sesión solemne en homenaje a la Fundación de Quito en donde estará el presidente de la República Rafael Correa Estas son las actividades con las cuales los quiteños y quiteñas festejarán a la carita de Dios y disfrutarán de la belleza de esta hermosa ciudad Carolina Díaz Noticiero Ciudadano Así que ya lo sabe este 5 y 6 de diciembre usted tiene una amplia agenda que cumplir aquí en la carita de Dios Eso sí con mucho cuidado y sin excesos De esta manera nos despedimos Muchas gracias por habernos acompañado Mañana con más información Cristina Pagón a las 7 en Puro que brilla con la aurora de su gloria como brilla la luna la luna la ramella Quinto es un edén de maravillas poblado entre mil versos y canciones Quinto es un jardín de inspiraciones poemas y sentidos melodías pareces una reina de leyenda cruciendo la corona de su historia que brilla con la aurora de su gloria